¡Hola mejores amigos! ¿Cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de Navidad. Navidad es mi época favorita del año y llevo tres años que la paso en Estados Unidos. Antes de eso la pasaba aquí en México, pero como mi mamá vi allá, ahora viajo y está padre. Pero me he dado cuenta que hay muchas cosas que son, digamos, como similares, pero opuestas al mismo tiempo. Entonces creo que estaría chistoso hacer como un duelo de estas distintas cositas que he notado. Espero que esté divertido, espero que esté padre. Todas son cosas que yo he notado en mi percepción personal, o sea, no sé si son cosas que solo yo hago o que hace mi familia o si son cosas que hacen todos los mexicanos o todos los de Estados Unidos. La verdad no lo sé, pero ya me dirán ustedes también en los comentarios qué piensan. Antes de empezar, si es el primer vídeo al que llegan de mí, asegúrense de darle click tap, lo que sea, al botoncito de suscribir y con eso comencemos. Primero vamos a hablar de comida y creo que uno de los ejes centrales de la Navidad es el pavo. Y lo he probado en dos formas muy diferentes. Acá en México usualmente mi mamá hace un pavo ahumado y le inyecta jugo de piña y con eso hace como también un gravy. El pavo ahumado me gusta muchísimo, siento que es súper, súper rico. Y para que no esté seco, pues tiene el gravy y el jugo de piña. Y en Estados Unidos lo que me ha tocado es un pavo relleno. Este relleno usualmente lo hacen como con pan, pasas, arándanos, nueces, algunas verduritas y así. Eso lo rellenan en un pavo natural. Lo que me ha tocado con la familia de Estados Unidos del esposo y mi mamá es que ponen el relleno stuffing afuera del pavo en el plato. No sé si esto lo hacen porque les gusta así o porque tienen niños y sería como muy complicado o porque es más fácil comerlo así. La verdad no estoy muy seguro, pero en el duelo del pavo natural relleno contra el pavo ahumado con gravy, yo digo que el pavo ahumado con gravy se lleva a la victoria. Y va un puntito para la navidad en México. Siguiendo en el tema de la comida hay también dos bebidas muy características. En Estados Unidos tenemos el eggnog y en México tenemos el ponche de frutas. El ponche de frutas es como esta infusión de varias frutas, o sea que hierves y pones manzanas, guayabas, tejocotes, caña de azúcar, canela, ciruela, pasa. Algunas personas le ponen jamaica, algunas personas le ponen tamarindo. A mí en lo personal me gusta así en esas últimas dos. Y es una bebida calientita con frutas que vas tomando y vas comiendo y eso me encanta. En Estados Unidos tienen el eggnog y el eggnog que en México lo traducen también como ponche, aunque para mí no es una traducción muy buena. Es una bebida muy similar al rompope, solo que sin alcohol, aunque tú le puedes poner si quieres ahí un piquetín. Igual al ponche de México, pero... El punto es que el eggnog es como parecido al rompope, es una bebida base de canela, huevo y leche y alguna otra cosa. Se lleva nutmeg, que no sé exactamente qué es nutmeg, solo sé que es una nuecesilla de algún tipo. Y eso se toma en frío. Aunque las dos me encantan, mi corazón en serio está con el ponche mexicano. Bueno, es una de las cosas que más disfruto de Navidad. Me encanta, me encanta, me encanta. Ahora que mi mamá no está aquí conmigo, yo lo hago y hago así como mi olla gigante de 6 litros de ponche. Y me queda bastante bueno, la verdad. A pesar de que amo el eggnog y lo tomo allá todo el tiempo cuando estoy allá porque de verdad lo venden por todos lados. Y hay unos súper, súper ricos. Mi corazón de verdad está con el ponche mexicano. Entonces eso es otro punto para México. En otro tema de comida también me he dado cuenta que en Estados Unidos hacen estas casitas decoradas de jengibre, como con el muñequito de jengibre y la casa y tú le vas poniendo dulcecitos y cosas. Y en México lo que yo he visto que es como típico en cuestión de dulce o algo así son los buñuelos. Que los buñuelos son como estas cosas fritas, un poco entre fritura, galleta, pan. Y a esto le ponen azúcar o le ponen miel. Son como para dos momentos diferentes. O sea, el buñuelo yo he visto que lo comen mucho en ferias y la casa de jengibre y eso es más bien como para tú hacer en tu casa. Y es un momento como familiar y bonito de decorar y así. En lo personal ninguno de los dos me gusta mucho en cuestión de sabor. Prefiero una galleta de muñeco de jengibre solita que la casa con todo el glaseado y las vomitas y los dulces. Los buñuelos nunca me han gustado la verdad. Pero como cuestión de ritual y de todo lo que sucede alrededor, esta vez tengo que decir que la casa de jengibre es la ganadora para mí. Se me hace súper divertido hacerlas y los muñequitos de jengibre me gustan más que los buñuelos. Así que un punto para Estados Unidos. En decoración estamos muy acostumbrados yo creo a que todos ponen un árbol, ponen luces, ponen adornitos. En México se utiliza mucho poner un nacimiento como de el niño Dios o el niño Jesús. Si es parte de su religión, si no pues mucha gente no lo pone. Pues sí, siempre me ha gustado como esta parte de decorar la casa, ¿no? Que se vea bonito, que se vea invernal. Y muchas veces la empezamos a decorar como desde el 20 de noviembre y se queda como hasta enero que pasan los reyes magos. En Estados Unidos la cosa es un poquito diferente porque por lo menos lo que he notado es que están estrictamente en diciembre y en enero cuando pasa año nuevo ya empiezan a quitar las decoraciones. Lo que hacen mucho allá es sí el árbol, sí las botas, sí todos los adornitos en la casa. De verdad algunos tiran la casa por la ventana porque hacen unas cosas impresionantes de que llenan todas las casas de luces o hacen temas. Hay calles donde incluso el gobierno como que le subsidia la luz de todo lo que están haciendo para que puedan hacer grandes producciones y sea como una atracción para que la gente vaya. Y me ha tocado ver casas temáticas de El Grinch, Santa Claus en la playa y ponen así como luces azules haciendo como el mar. Que Santa ve en su trineo y en vez de renos lo están arrastrando, tiburones o cositas así. Y eso se me hace súper súper padre. E ir a ver las casas aunque tú no la decores así increíble es una experiencia súper 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 cool. Entonces en cuestión de decoración de nuevo Estados Unidos se lleva el punto porque en serio son impresionantes cosas que hacen. Otra cosa muy importante de la época decembrina siento que son todas las fiestas que hay. En México empiezan a hacer posadas como a mediados de diciembre. Aunque a mí nunca me invitan a posadas de verdad les juro que voy como a una cada dos años no sé. Como que mis amigos no estilan mucho eso. Son varias, entonces van así como preparándote para llegar a Navidad. Creo que son muy divertidas, o sea hay piñatas, hay dulces, hay ponche. Todas estas cosas, la gente a veces se da regalos, eso está cool. Y es una forma linda como de ver a todos tus amigos antes de Navidad porque claramente no puedes cenar con todos ellos en Navidad. Y en Estados Unidos lo que he visto es que hacen como fiestas navideñas pero son mucho mucho más relajadas. Sí hay una así como Christmas party con tus amigos o con los del trabajo o lo que sea, pero es una. Creo que a pesar de que sea una gran fiesta no se compara con tener 100 posadas acá en México. Así que en cuanto a fiestas este punto se lo tiene que llevar México porque no paramos. Porque por cualquier cosa hacemos fiesta y me encanta. Y esta que sigue no es necesariamente algo tan tan navideño pero también me he percatado. En Estados Unidos te traen regalos Santa Claus. En México te traen regalos los Reyes Magos. Si tienes suerte te traen regalos los Reyes Magos y Santa Claus. Pero en Estados Unidos no. A mí me tocaba que Santa siempre era como la cartita y con muchos juguetes y pedía cosas así como súper fuera de mi alcance y súper tontas. En general eran juguetes y siempre me los traía. Y los Reyes yo pedía lo que fuera y siempre me traían ropa. Entonces eso no, como que no me encantaba porque yo no elegía la ropa. O sea era como mucha ropa que ahí estaba y llegaba y no era algo que yo habría elegido. Si fuera por mí yo hubiera pedido más juguetes. Que eso hacía, pero no los recibía. Y en Estados Unidos he visto, porque están los nuevos nietos de mi mamá, ellos reciben cosas increíbles de Santa Claus. O sea como solo es una, los papás en serio se lucen muy cañón y les llegan así como 25 regalos. Y un Xbox y un carrito y no sé qué y pad de béisbol y una estación como para hacer box y bla, 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 bla. Creo, creo, creo que yo hubiera preferido que fuera un gran Santa Claus en vez de un Santa Claus medio bien y unos Reyes Magos que no me importaban. Me gusta mucho más toda la importancia que le dan a Santa en Estados Unidos y como es como más, no sé, poderoso que acá. Entonces el punto de los regalos se lo doy a Estados Unidos. Y bueno, como vamos tres contra tres, la última categoría son villancicos. Los villancicos me encantan. Si me han visto antes, ya les he dicho un millón de veces que canto todo el tiempo y me encanta cantar y todo eso. Y en Navidad, que es mi época favorita del año, pues en serio canto todo el tiempo. Así que tenemos los villancicos en México, ya saben, como Los Peces en el Río y Blanca Navidad y muchos de estos, que muchas son traducciones. Y los villancicos de Estados Unidos, que no necesariamente son como estas canciones tan religiosas o tan como marcadas. Sino cada año algún artista puede sacar su Last Christmas I Gave You My Heart y cosas así. Que acá en el mundo latino no pasa tanto. Voy a ser súper objetivo. Me encanta que cuando éramos chiquitos, creo que todavía lo deben de hacer en las escuelas, más les vale. Que te ponían como a bailar villancicos y a hacer como competencia entre los grupos. Eso era súper divertido y los villancicos de Tatiana eran lo máximo porque eran los únicos movidos. O sea, eran los únicos que no eran como... Pero mira cómo beben los peces en el río. Así como súper triste. No, estos eran como en cumbia y en tecno y en no sé qué. Y era súper, súper divertido y te salvaban siempre. Y en Estados Unidos y en el mundo anglosajón tenemos el disco de Navidad de Michael Bublé. Que es el disco al que yo recurro todos, todos, todos los años y es mi playlist. Y tenemos All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. Y tenemos como muchas canciones pop. A pesar de que amo los villancicos de Tatiana, la victoria se la tengo que dar a las canciones de Navidad de Estados Unidos. Porque le echan muchas más ganas. El último punto se lo doy a Estados Unidos. Y con eso tenemos un 4-3. 4 para Estados Unidos, 3 para México. Eso no significa que no ame la Navidad de México. Claro que la amo y las cosas que amo de México, como el ponche y como todas estas fiestas y así, se me hacen bien, bien padres. Y las cosas que amo de Estados Unidos, pues también las amo. Entonces, en general amo la Navidad. Pero se me hizo muy curioso hacer esta comparación y hacerla como en versión duelo. Espero que les haya gustado. Espero que ustedes también en los comentarios me digan así como de las categorías a cuál le dan la victoria y cuál les gusta más. Y con eso dicho, vamos a terminar este video deseándoles una muy, muy, muy feliz Navidad. Que se la pasen súper padre. Hagan cosas con sus amigos, que hagan cosas con su familia, que reciban muchos regalos. Que den ustedes también muchos regalos. Que la cena sea deliciosa, porque eso es muy importante. Y pues los quiero mucho. Gracias por estar conmigo otro año y ser mis mejores amigos otra vez. Pues vamos a terminar este video como siempre, ¿no? Si les gustó este video, no se les olvidó darme manita arriba. Significa el mundo para mí. Suscríbanse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. Estoy en todos lados posteando todo el tiempo ahorita en mis vacaciones en California. Entonces espero que sea contenido que les divierta mucho. Compartan el video si creen que es digno de compartir. Si creen que hay gente que vive como esta situación igual que yo de Estados Unidos, México. O por diversión, no sé. Compártanlo. Que sea mi regalo de Navidad. Yo los veo la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Chau. Chau.